Nuestro protagonista, también conocido como Filip Fernando Pérez II, posee un imperio que se expande imparable desde la costa levantina. En sus ansias por conquistar el mundo, Filip se topa con un imprevisto, la resistencia de las tierras de Forocochi. Bajo el mantra de su dios Roto II, los forococheros ansían destronar a Filip II, el conquistador. ¿Conseguirá Filip expandir su imperio arrasando las tierras de Roto II? El tiempo lo dirá.